Hola, muy buenos días a todos, espero que nos estén escuchando y viendo bien. Soy Florencia Paoloni, Secretaria Técnica Científico en la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y tengo aquí a mi lado, que no se la ve por ahora, pero ahora la conocemos la cámara para presentárselas, al Ministro Ana Tito, de la Embajada Argentina, que vino aquí para la inauguración de este webinar. Quiero agradecer antes que nada a la Red Argentina de Periodismo Científico por haberse sumado a esta iniciativa que hemos lanzado desde nuestra Secretaría Técnico-Científica, muy particularmente a la licenciada Lucina Dalmaso, quien se encargó de organizar, coordinar y curar las temáticas de este webinar sobre comunicación y periodismo científico en América Latina, y por supuesto a la Embajada Argentina por habernos dado el apoyo para la realización. Les cuento muy brevemente cuestiones logísticas del webinar. Antes que nada, todas las ponencias van a estar grabadas, por lo que en el caso de las personas que no puedan seguir los dos días o que en algún momento tengan problemas con la conexión o que tengan que hacer otras actividades, nosotros luego en nuestras redes sociales vamos a subir todos los links desde donde van a poder ver cuando quieran y las veces que quieran el contenido de estos dos días de seminario. Le pedimos a los expertos, como no se va a poder dar un intercambio de preguntas y respuestas por una cuestión de la cantidad de inscriptos que tenemos, cada experto indicará cómo prefiere ser contactado en el caso de que tengan consultas o en su defecto les pedimos que nos manden un mail a nuestro mail de la Secretaría Técnico-Científica, puntualizando a quién va dirigida la pregunta para que nosotros oficiemos en exo, y para cualquier otra cosa, por supuesto, siempre el contacto es el mail S.Técnico-Científica, con S-C, arroba I-I-L-A.org. Dicho esto, paso la palabra a la Ministra Anatito de la Embajada Argentina. Bueno, buenos días para todos ustedes, buenas tardes aquí para nosotras. Bueno, quiero agradecer a Lila y a la Red Argentina de Periodismo Científico haber invitado a la Embajada a participar en este seminario online, donde vamos a aprender por medio de expertos decoracionales un poco sobre el rol del periodismo científico en América Latina, sus desafíos, sus retos, la profesionalización, las estrategias mediáticas, la forma de comunicarlo desde instituciones y universidades, y su vinculación con la agenda de género, y soslayable ya para la clase política argentina, gracias a la movilización y el activismo de nuestras mujeres más jóvenes. Bueno, solo unas pocas palabras. Considerando las crecientes desigualdades en América Latina, económicas y sociales, y el rol de la ciencia, entendida como la herramienta más objetiva y confiable que tenemos para comprender y transformar la realidad, el periodismo científico encuentra un rol relevante en nuestra región. En este sentido, entendemos que el periodismo científico, al enriquecer el debate político y social, al democratizar el conocimiento del pensamiento científico, comunicando los avances y progresos de la ciencia y ahuyentando los dogmas, tiene un importante rol en la construcción de una sociedad más igualitaria y con más derechos, y por ende debe ser alentado desde el Estado y sus agencias, como en este caso nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y les deseo un fructíforo seminario. Bueno, gracias Ana. Le pasamos la palabra ahora a la primera experta del día, Ana María Vara, luego de lo cual nos dará la charla el doctor Ricardo Goldberger, para finalizar el día de hoy Valeria Román. Le pido a Leo de mi secretaría que por favor le pase la palabra a Ana María. Hola. Vale, está listo. Estoy, mostrar mi pantalla. Hola, buenos días, perdón, estoy con estas cuestiones de logística. Perfecto, ahora se ve. Se ve mi pantalla. Y yo no me veo. Tiene que activar la cámara. Hay un botón arriba en el panel de control para activar la cámara. Mostrar pantalla. Acá está, ¿compartir mi cámara web? Sí. Perfecto. Perfecto, gracias Ana. Excelente. Muy bien. Bueno, buenos días. Disculpas por estas... ¿Me oyen bien? Sí, 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 se me ven bien. ¿Me ven bien y me oyen bien? Sí, perfecto. Puedes seguir. Excelente. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias realmente por esta invitación, por las gestiones para organizar este webinar. Estoy un poquito nerviosa, tengo que confesar. Muchísimas gracias a Florencia y Luciana y a la ministra por estas gestiones, por este compromiso con el periodismo científico y la comunicación de la ciencia en América Latina. Y, bueno, me parece que es una iniciativa que va a dejar una huella en una colaboración, me parece, entre las instituciones. Bueno, paso entonces a mi presentación. Entiendo que tengo 40 minutos. Estamos empezando un poquito antes de las 10. Entonces, ¿terminaríamos 10.40? Sí, más o menos. Perfecto, perfecto. Para yo tener una idea del tiempo que tengo. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces comienzo. Mi presentación tiene que ver con obstáculos y desafíos. Voy a hablar especialmente de desafíos porque creo que los obstáculos finalmente terminan convirtiéndose en desafíos gracias a la dedicación y el trabajo. Mi presentación tiene tres partes fundamentalmente. En primer lugar, voy a compartir con ustedes una visión que, de alguna manera, ya está bastante instalada en Argentina y en América Latina sobre una autorreflexión en cierta medida y una mirada también desde la investigación acerca de la madurez del campo. Que el periodismo científico y más ampliamente la comunicación de la ciencia en la Argentina, así como en varios países de América Latina, entre ellos sobre todo Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, en cierta medida también Venezuela, entre otros, están en una etapa de profesionalización. Por favor, pidimos a los demás de cerrar el micrófono porque disturba la transmisión. Por favor, gracias. Bien. Es una gran tendencia de nuestro campo. Es una tendencia fuerte que podemos decir comenzó en los años 80. Pero a su vez, esta tendencia se ve afectada por corrientes fuertes en por lo menos tres aspectos que son aquellos a los que me voy a referir. En relación con la transición tecnológica, es decir, el cambio en la tecnología de comunicación, en relación con aspectos económicos y en relación con aspectos políticos. Obviamente, estos tres aspectos están vinculados. La separación es analítica. Así que, cuando hable de uno, también voy a hablar de los otros. Y finalmente, en relación con estas tendencias, la cuestión de este presente que nos interpela de la enorme concentración de la comunicación a través de estas nuevas tecnologías, en relación con la dominación de las nuevas plataformas y la cuestión de la concentración de los datos y su monetización. En relación con estos temas, mi perspectiva va a estar basada en tres aspectos. En primer lugar, en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, llamados en inglés también Science Studies o Science and Technology Studies. Soy investigadora en este campo. En segundo lugar, en estudios de la comunicación, sobre todo desde una perspectiva de la ecología de los medios o la Escuela de Toronto, la tradición maglujanista que pone un énfasis en las características de la tecnología de comunicación y el impacto que éstas tienen en la subjetividad y la sociedad en general. Y también en mi experiencia y mi observación profesional como periodista científica y, en términos más generales, comunicadora de la ciencia. Debería agregar ahí también como docente de comunicación de la ciencia. Bien, entonces vamos a la primera parte. El periodismo y la comunicación de la ciencia en un proceso de profesionalización. Me apoyo acá en la sociología de las profesiones. La cuestión de la profesionalización está vinculada al progreso del conocimiento, dice Kulken. Con las revoluciones científicas, tecnológica e industrial, el proceso se aceleró exponencialmente. Tenemos la profesionalización del rol de científico, médicos, ingenieros, toda la conformación de la formación superior tiene que ver con este proceso de profesionalización. En relación con el periodismo científico, podemos afirmar que este proceso comienza de manera sostenida en los años 80, lo cual no quiere decir que no se cubriera eventualmente temas de ciencia, tecnología, salud, incluso ambiente, en la región previamente, sino que se lo hacía de manera esporádica y menos sistemática. Bien, otro aspecto importante en relación con la cuestión de la profesionalización es la demanda de exclusividad. Dice Selander, la aspiración de un grupo ocupacional, de alcanzar ventajas sociales y preferencias de interpretación en su campo específico de conocimiento y praxis. Los periodistas científicos y los comunicadores de la ciencia comenzamos a identificarnos entre nosotros y a distinguirnos de otros. Podemos decir, cuando a veces nos acusan de que los medios cubren mal los temas de ciencia y tecnología, podemos repreguntar, pero ¿quién es esa nota? Es un periodista profesional, está especializado, y eso tiene que ver con estas preferencias y demandas de interpretación. Esto está bien hecho, esto no está bien hecho. Eso pasa en todas las profesiones. La cuestión de la autonomía, luchar por la autonomía a través de la adquisición de cierta medida de autoridad experta en las relaciones laborales, a través de capacidades especiales reconocidas socialmente, es la estrategia central, ahí hay un errata, perdón, de la profesionalización. Conocemos perfectamente la cuestión de la autonomía como practicantes del campo del periodismo científico de la autonomía en la ciencia, ¿no es cierto? Que está de alguna manera ilustrada más cabalmente por la revisión por pares. En el caso del periodismo científico no llega a ser tan estricta, pero reclamamos un lugar de experticia, incluso frente a personas con mayor autoridad en nuestra propia área de trabajo, como puede ser la cuestión de los periodistas frente a los editores, diciendo, nosotros sabemos, y usted sabe menos, a lo mejor le decimos al editor cuando viene de otras áreas, tenemos un conocimiento específico, ¿sí? Y lo argumentamos. Y entiendo que, por ejemplo, la presentación de Federico Cuxo en el día de mañana, se apoya en gran medida en esta cuestión de la autonomía. Para pelearle la agenda a los editores y a los directores de medios, lo hacemos desde un lugar de saber que demandamos nos sea reconocido. Y finalmente un cuarto aspecto muy importante que tiene que ver con la identidad, dice Sigrist, Desde la perspectiva sociológica de las organizaciones, la profesionalización se refiere al desarrollo de un tipo específico de conciencia y de organización colectiva, así como a una representación colectiva de intereses y una aprobación de estrategias. Esto lo vemos muy claramente en relación con la organización y el funcionamiento de la Red Argentina de Periodismo Científico, así como de otras organizaciones profesionales en la región. Nos reconocemos entre nosotros y buscamos ser reconocidos como colectivo y actuamos, nos esforzamos por actuar de manera articulada como colectivo que representa a un sector. Entonces nos interesa tener una representación colectiva de intereses y una aprobación de estrategias. Me he adelantado ya un poquito a hablar de algunos de estos aspectos al comentar las citas, pero voy a darles un espacio un poquito más amplio ahora. Tengo que hacer un comentario personal y disculpen la informalidad, pero esto de estar hablándole a una computadora me resulta bastante desconcertante, con franqueza. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación importante para pensar que allí hay un auditorio. Sé que están, pero el hecho de no verlos y no oírlos supone una exigencia importante para mí, por lo menos. Espero que a los demás expositores les resulte más sencillo. Entonces, en relación con este proceso de profesionalización, podemos decir que los aspectos observados claramente tienen que ver con una identidad colectiva y discusión de límites. En particular, por ejemplo, en la red argentina de periodismo científico, hemos tenido discusiones a veces bastante encendidas en relación con, no solo hacia afuera, o el más afuera, digamos, de quién es un comunicador de la ciencia o quién es un periodista científico, si es lo mismo alguien que ejerce el periodismo científico de manera profesional, como su primera dedicación, o cuando lo hace un científico que además hace comunicación de la ciencia, o podríamos dedicar ahí la palabra antigua, pero me parece vigente, la expresión divulgación de la ciencia, si un científico cuando hace esporádicamente tareas de comunicación no lo hace, más bien desde la divulgación. Entonces hemos tenido estas discusiones, en relación también con el reconocimiento ante espacios institucionales, pero también hemos tenido discusiones encendidas en relación con la diferencia entre ser periodista científico o ser comunicador de la ciencia. Y ahí me adelanto un poquito a la afirmación, la pregunta que está debajo en la filmina, en el slide, si en Argentina y América Latina estamos ante un proceso de profesionalización híbrida, es decir, donde los periodistas científicos y los comunicadores de la ciencia en realidad son en gran medida los mismos, tanto de manera sucesiva como de manera simultánea. Es decir, si circulamos los comunicadores de la ciencia y periodistas científicos entre distintos espacios y distintos roles. Y acá destacaría entre las especificidades de América Latina, sobre todo de algunos países de América Latina, y la Argentina en ese sentido ocupa un lugar importante, pero también podríamos decir algo similar de Brasil o de Colombia, y aún de Chile, por ejemplo, a pesar de haber sido su sistema universitario arancelado durante mucho tiempo y estar en plena discusión en este momento. Es el lugar de las universidades públicas en la región. Un lugar fundamental en la formación de nuestros profesionales y en la producción de conocimiento, en la investigación. Y con un rol importante también, aunque con dificultades, y lo vamos a ver también más adelante por qué, en relación con la transferencia de esos conocimientos a la sociedad, en particular con la transferencia en la forma actual en que se concibe la transferencia, que no es la única, que existió históricamente, y no es la única que puede concebirse en el presente, que es la transferencia al mercado. Bien, entonces, vuelvo. En relación con esta profesionalización híbrida, me parece que tienen un papel importante los institutos en la región, en América Latina, los institutos y universidades públicas, que por su historia, desde la reforma en Argentina, desde la reforma del 18, que fue un faro también para las universidades de la región, nada menos que Mariátegui en Perú, menciona en los siete ensayos sobre la realidad latinoamericana la reforma de Córdoba, en relación con el papel de las universidades y la reforma, la cuestión de la extensión, la importancia de las universidades en relación con las demandas, las necesidades, los problemas, las preocupaciones sociales. Entonces, universidades que en su historia ya están dando un paso adelante en relación con los problemas sociales. Entonces, universidades que están disponibles para responder a esos problemas, y por el otro lado, un momento de crisis del periodismo, en que, como vamos a ver por el cambio tecnológico, entre otras cuestiones, y por la concentración de medios, podemos decir que el periodismo, no solo en América Latina, sino en el mundo en general, pero nos preocupa nuestra región en particular, está atravesando una crisis de financiación, de reconfiguración de los roles, de las tareas, etc. Entonces, quizás la cuestión de la profesionalización híbrida tiene que ver con una oferta, con un paso adelante de las universidades, y con una crisis y un debilitamiento del periodismo. Todo esto para hablar de identidad colectiva y discusión de límites. En relación también con los otros aspectos observados, en relación con la profesionalización del periodismo científico y la comunicación de la ciencia en la región, las discusiones que hemos tenido y que seguimos teniendo, tanto a nivel de nuestra profesión en Argentina como en América Latina, sobre la calidad y la ética profesional, cómo cubrir ciertos temas, las guías que se han elaborado desde la Red Argentina de Periodismo Científico, sobre cómo cubrir el suicidio, cómo cubrir el HIV-SIDA. Ahí también hay una cuestión importantísima en relación con la profesionalización. Este es el modo como se debe hacer el buen periodismo científico, la buena comunicación de la ciencia. Tenemos también ámbitos de formación específica. En Argentina en particular tenemos seminarios y asignaturas en las carreras de comunicación de las universidades públicas, especialmente especializados en las carreras de grado, en buena parte de las carreras de grado de comunicación en las universidades públicas. Y tenemos, lo cual es todavía más significativo, tres posgrados con titulación, tres especializaciones en universidades públicas, dos que comenzaron a funcionar en 2011, la especialización en periodismo científico y comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba, que depende de tres unidades académicas, de dos, perdón, de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Astronomía, Matemática y Ciencias Físicas, la FAMAF. También en 2011 comenzó la especialización en divulgación científica, perdón, divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede Andina, en Bariloche, que articula con una maestría. Y en 2015 comenzó a dictarse, 2015 o 2016, en este momento no recuerdo bien, también en la Universidad de Buenos Aires, dependiendo de tres facultades. De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras. Además hay posgrados históricos como el de la Fundación Instituto Le Luar, ex Fundación Campo Mar, donde tuve el privilegio de formarme. Y entiendo que también en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires hay un diploma. Estoy confiando en mi memoria solamente. También hay posgrados en otros países de América Latina. Me refiero a los de Argentina simplemente como ejemplo. Tenemos también lugares de trabajo específicos. Secciones, en medios, esto ha sido una... tiene una historia compleja de los 80 para acá, donde, digamos, el periodo de la profesionalización y el que he podido observar, discutimos entre nosotros en la Red Argentina de Periodismo Científico sobre las secciones que se abren, las secciones que se cierran, los medios que han tenido mayor continuidad y mayor impulso en relación con nuestra actividad. Pero está claro que las secciones, más allá de su continuidad, ya existen como secciones especializadas, por lo menos, en la agenda de los medios. Y hay también, por supuesto, medios específicos, tanto en gráfica como en televisión y radio. Radio a veces... Los colegas de radio a veces se quejan de que es un área un poquito más difícil de pelar, pero tenemos en la red colegas como Adriana Schottlender y Gabriela Bicenthal, que tiene una larga trayectoria en la radio y donde el periodismo científico entendió en un sentido amplio también, incluyendo, por supuesto, como siempre, salud y ambiental, van ganando espacio. Hay también, en relación con la profesionalización, instituciones de apoyo y de reconocimiento. Cuando hablo de instituciones de apoyo, por ejemplo, es interesante que ha habido líneas de financiación específica para proyectos de comunicación de la ciencia o de cultura científica y acá, tangencialmente, me refiero a la cuestión de la de la terminología en nuestro campo, que es toda un área amplia, interesantísima y de la que yo creo y he dicho muchas veces, valdría la pena hacer un trabajo, una tesis de doctorado para hacer por lo menos un relevamiento y una discusión de el uso de esta terminología y la relación con proyectos y programas en universidades, institutos y en áreas del Estado, digamos, áreas de gobierno, poder ejecutivo, etcétera. Entre las instituciones de apoyo, entonces, decía, se encuentran, por ejemplo, hubo en el MINSIT, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, subsidios específicos, en este momento los hay en el MINSIT de la provincia de Santa Fe, que está teniendo un, está haciendo un trabajo muy interesante y en distintas ministerios y secretarías de ciencia y tecnología de otras provincias. entre otros aspectos, digamos. También, en parte, podríamos considerar dentro de estas instituciones de apoyo las áreas de comunicación de la ciencia de universidades e institutos de investigación públicos. Y tenemos también instituciones de reconocimiento, hay una serie de premios que se han ido dando en periodismo científico y comunicación de la ciencia, y podríamos decir también divulgación en términos más generales, es decir, que se reconoce externamente la profesión distinguiéndola de investigación, de docencia y de otras formas de periodismo. Y tenemos asociaciones profesionales y sobre esto no necesito abundar mucho más porque he estado hablando todo el tiempo de la Red Argentina de Periodismo Científico, coorganizadora de este webinar. Lo interesante es que hay como un contagio, pero esto es característico de los procesos de profesionalización en relación con lo que pasa en otros países y el diálogo con profesionales de México y de Brasil ha dado lugar a que se crearan recientemente asociaciones de periodismo científico en esos países, aunque ya existían por ejemplo en México existía ya una red de divulgación de la ciencia una asociación de divulgación de la ciencia entonces también en esos países vemos la profesionalización de todo el gran campo de la comunicación de la ciencia y la discusión no solo de los límites entre comillas hacia afuera sino dentro de ese campo entre comunicadores y periodistas muy bien en relación con la profesionalización cuando hablamos de profesionalización profesionalización completa pensamos en los ejemplos de por ejemplo de la medicina o la ingeniería donde para poder ejercer ciertos roles incluso decir que se hacen ciertas acciones como curar en el caso de los médicos hay que tener un estudio universitario específico y una matriculación entonces esa es una profesionalización completa está claro que eso no ocurre en el periodismo científico ni en la comunicación de la ciencia en general en América Latina diría haciendo una observación un poco demasiado vuelo de pájaro claramente no ocurre en la Argentina la pregunta es si esa profesionalización completa es alcanzable e incluso si es deseable porque entonces estableceríamos límites muy rígidos de quien está afuera y quien está adentro si digamos también vale la pena discutir si la conformación de un código de ética la noción de una agremiación la sindicalización uno de los problemas a los que no me voy a referir por una cuestión como les dije de haber elegido ciertos ejes no me voy a referir en profundidad pero voy a voy a comentar brevemente del periodismo científico en el presente es la cuestión de los bajos salarios con absoluta franqueza de la informalidad de muchas relaciones laborales se apoya mucho en las colaboraciones pero a su vez de los bajos salarios incluso del bajo reconocimiento de las colaboraciones los salarios los discuten los sindicatos no las asociaciones profesionales necesariamente aunque a veces sí pero ahí nos preguntaríamos en este punto si sería conveniente una sindicalización una agremiación y específica del periodismo científico o en relación con otras asociaciones con otros sindicatos de periodistas y finalmente la cuestión de las incumbencias y matriculación que tienen que ver como les decía con la profesionalización completa entonces esto es lo que queda digamos por delante la discusión sobre si son objetivos alcanzables e incluso si son objetivos deseables y de qué manera eventualmente avanzar hacia ellos bien entonces me voy a referir ahora a los desafíos que interpelan este proceso de profesionalización primero es la incrucijada tecnológica en términos comunicacionales estoy pensando fuertemente desde una perspectiva panclujanista tenemos una aceleración de los cambios tecnológicos y una aceleración de la difusión entonces no solamente hay nuevas tecnologías permanentemente sino que esas tecnologías son incorporadas a la sociedad y por lo tanto pueden tener impacto en la sociedad en distintos aspectos en distintos sectores y distintas maneras en la sociedad por la aceleración de su difusión entonces tenemos también la cuestión de la convergencia y la pregunta de la convergencia estamos hablando de que antes teníamos libros prensa escrita y por otro lado broadcasting televisión broadcasting radio ahora podemos tener todo eso en un único medio nos preguntamos si internet es un medio o un metamedio y como vamos a ver más adelante esto tiene consecuencias en muchos aspectos por ejemplo en la concentración de medios porque la convergencia tecnológica claramente facilita refuerza una tendencia a la concentración de medios que tienen también otros impulsores entonces la pregunta es cuál es el medio dominante o cómo lo definimos cuál es la metáfora de internet y acá me estoy apoyando en un autor importante de la ecología de los medios Neil Postman que nos dice que cada medio tiene una impronta que él traduce como metáfora que cada medio nos hace ver el mundo de alguna manera por ejemplo la escritura y en particular la imprenta nos hace ver el mundo de una manera que nos permite separar las emociones de la cognición de manera más fácil que las imágenes que es lo que hace la televisión y dice por ejemplo la televisión que tiene un sesgo hacia el entretenimiento entonces esa es la metáfora qué metáfora nos trae internet algunos autores estarían en este momento me parece sugiriendo que la metáfora es la distracción y su epistemología qué noción de verdad trae cada medio leer para creer podríamos decir en la era de la imprenta ver para creer en la era de la televisión y ahora sería que esté registrado en datos para creer no lo sé esto es puramente especulativo entiendo que en relación con la transición tecnológica estamos apenas comenzando así que nuestra reflexión es muy preliminar y especulativa hace poco dije en una charla en relación a la transición tecnológica apenas nos estamos mojando los pies en un enorme mar de cambio y menciono al pasar dos miradas una optimista de Castells en 2011 el realidad libro es de 2012 en español y de Javier Echeverría en 2002 Castells cuando habla de autocomunicación de masas pone el énfasis en los aspectos liberadores que trae internet en la medida que podemos ser nuestros propios productores cada consumidor cada persona del público cada sector de las audiencias puede ser su propio productor de contenidos pero la noción de tercer retorno de Echeverría es un poquito más pone énfasis en otro aspecto que tiene que ver con la trans territorialidad y es un poquito más oscura y de advertencia porque tiene que ver con la erosión de la soberanía de los estados que finalmente es por ahora el modo de gobierno democrático el único establecido institucionalmente en periodismo la enorme discusión que en gran parte ya hemos tenido pero que seguiremos teniendo cómo se reconfiguran los géneros que ahora están un poquito muy en cuestión en relación con la nueva noción de contenidos que desdibuja lo que es periodismo de lo que es entretenimiento y hasta de lo que es publicidad otra cuestión importante tiene que ver con la distribución y la medición de circulación hace poco lo escuché a Ricardo volver comentar esta cuestión de cómo los textos para internet se ven afectados por las palabras claves para que los textos aparezcan en las búsquedas entonces si decíamos que el minuto a minuto estropea un poquito la televisión a lo mejor estas cosas también están estropeando la buena escritura sería una pregunta interesante para hacernos insisto en todo esto podemos tener una mirada optimista y una mirada pesimista de acuerdo a qué valores pongamos en juego y dónde pongamos nuestra mirada dónde concentremos nuestra mirada claramente una reconfiguración de las redacciones hay nuevos roles community manager etcétera y la cuestión de la multifunción de que ahora los periodistas tenemos que hacer también fotografías en fin curar los comentarios en internet etcétera reconfiguración de las redacciones cuando empezó la televisión siempre me gusta dar este ejemplo había alguien que tiraron los cables alguien que se ocupaba de poner los micrófonos y alguien que vino de la radio que se puso delante del micrófono en muchos casos y luego hubo entonces presentadores hubo cableros hubo expertos en sonido es decir cada medio genera una creación y redistribución de tareas de profesiones hay una frente a esta reconfiguración de la redacción y creación de nuevos roles una discusión sobre la justificación del rol del periodista que aporta el periodista profesional esto es importantísimo y es fundamental que esta discusión se dé en relación con el periodismo científico en un momento de profesionalización es decir un momento fuerte y un momento a su vez en el que hay una autoconciencia y una reflexión sobre la profesión la cuestión de cómo se financian las empresas periodísticas también es fundamental está en crisis acá hay una historia reciente muy movidita muy interesante primero los medios pusieron sus contenidos gratuitamente en internet en particular los diarios no sabían cómo iban a generar recursos a partir de eso luego encontraron la publicidad y cuando encontraron la publicidad nos vamos a mi último punto que es mundo plataforma porque cuando encontraron que la publicidad podía ser una fuente de ingresos para poder seguir distribuyendo sus contenidos de manera gratuita o con un precio bajo la publicidad se lo llevaron las plataformas es decir google facebook etc y bueno la pregunta sobre la prensa gráfica yo ahí puse la pregunta puse la opción anulación desde la perspectiva de la ecología de los medios lo que hay siempre que aparece un nuevo medio lo que nos cuenta la historia es que siempre que aparece un nuevo medio hay un desplazamiento y una redistribución de roles de los medios de esto en parte ya he adelantado algo en comunicación en general se discute la cuestión de la transterritorialidad la imposibilidad la dificultad de los estados soberanos para controlar los contenidos que llegan a través de internet por supuesto que esto ya pasaba un poquito con la televisión y la radio pero internet tiene esta característica intrínseca como tecnología y ahí Javier Echeverría hace observaciones muy interesantes sobre este aspecto en particular en la discusión política en los países tenemos una descategorización de las fuentes porque justamente estamos en una reconfiguración de los medios y de sus fuentes y entonces se facilita la circulación de noticias falsas este nuevo género de mentira esta nueva forma de la mentira no iban a aparecer fake news en los medios que ya conocíamos porque hay un trabajo profesional de chequeo de las fuentes y un acuerdo entre los medios y sus audiencias en relación con la credibilidad las fake news son en gran parte una construcción derivada de estas nuevas tecnologías y que todavía no hemos aprendido a regular justamente porque son nuevas medios alternativos de circulación fantástico tenemos acceso a todo pero termina siendo no solo muy segmentado que era una tendencia de los medios de los 90 para acá sino hasta personalizado por lo cual vamos a otro efecto importante que es la cámara de eco solo encuentro en esa inmensidad de contenidos de internet solo encuentro a mí misma las opiniones con las que estoy de acuerdo y el efecto burbuja entonces termino aislada en un mar de información termino aislada en unas pocas informaciones no sé si oyen esa alarma estoy cerca de una ventana les pido disculpas la cuestión de la recirculación de la información que repite un poco esta cuestión de que es otro matiz a la cuestión de la segmentación y la personalización porque finalmente encontramos desde muchos lugares la misma información esto lo analizó un argentino que está en Estados Unidos Voskowski muy interesante eso es su trabajo creo que sobre Clarín y después el efecto en las audiencias de la distracción y la erosión de la lectura profunda la lectura profunda es un tipo de lectura que desarrollamos en Occidente a partir de la imprenta la lectura en silencio que tiene un patrón de funcionamiento específico en el cerebro el uso de los nuevos medios producen un efecto de distracción que altera la lectura profunda entonces ya no tenemos el mismo lector por ejemplo en la prensa gráfica ante una reclusijada económica acá estamos en el estado de comercialización de la ciencia y la tecnología por la presencia ubicua del conflicto de interés esta es una teorización de John Seaman del 94 que dice pasamos del etos de Robert Merton académico que habla de compartir la ciencia el comunalismo el universalismo el desinterés la originalidad y el escepticismo como ideales de funcionamiento de la comunidad científica y pasamos a una producción de conocimiento que está enfocada al mercado y a producir conocimiento para llevar productos al mercado con el objetivo de obtener ganancias otra teorización más madura está tomada del manual del handbook de estudios sociales de la ciencia y la tecnología de 2008 Mirosky y SENT hablan de un régimen de privatización globalizado es decir la mayor parte de la producción de conocimiento en el mundo en este momento se hace bajo un régimen de privatización globalizado que quiere decir que se financia digamos cuando hablamos de un régimen de producción de conocimiento es en qué instituciones se produce el conocimiento por qué actores bajo qué régimen de propiedad intelectual de qué modo circula si hay producción de si se genera ganancias cómo se distribuyen y cómo llegan a los usuarios si estos son conceptualizados como pacientes o como consumidores por ejemplo en el caso de los temas de salud este régimen de privatización globalizado quiere decir que el conocimiento es producido con el objetivo de generar productos que van a ser llevados al mercado en este mundo no meramente por cualquier empresa sino en términos más generales por grandes empresas transnacionales altamente concentradas podemos decir que en los grandes rubros económicos desde semillas agroquímicos energía investigación farmacéutica todos esos rubros están dominados por un puñado menos de 10 empresas transnacionales que se quedan con más del 50% del mercado en cada uno de esos rubros entonces dice Mirosky-Sent este régimen está caracterizado por la privatización de la investigación financiada con dinero público los acuerdos transnacionales que eludan los controles nacionales y acá me voy a referir a TRIPS en particular y la Organización Mundial de Comercio la acumulación del capital humano por parte de los que pueden pagar las experticias están a la venta todos los saberes están a la venta el que tiene mucho dinero puede comprar esos saberes y articularlos en función de sus objetivos y con foco en la biomedicina la genética la ciencia informática y la economía y déjenme que en relación con la erosión de la soberanía de los estados así como lo vimos en relación con las características de la tecnología de internet que es transterritorial acá viene otra fuerza que erosiona la soberanía de los estados y cuando digo la soberanía de los estados no estoy hablando de los gobiernos que dominan todo estoy hablando de las democracias estoy hablando entonces de los acuerdos soberanos de los pueblos para regular las actividades en su territorio entonces estoy hablando del poder de nosotros como ciudadanos se erosiona el poder de nosotros como ciudadanos cuando se erosiona la soberanía de los estados TRIPS y la Organización Mundial de Comercio son ejemplos claros de erosión de la soberanía de los estados a través de acuerdos supranacionales en relación con la producción de conocimiento dice Mirowski SENT TRIPS debe ser visto como una faceta más de un movimiento político más amplio y concertado para debilitar las prerrogativas de los gobiernos nacionales deje de hacer control regulatorio sobre las entidades corporativas sobre las empresas dentro de sus fronteras todo en nombre de la liberalización del comercio y la protección de las inversiones privadas si claro neoliberalismo neoliberalismo es el modo dominante de pensamiento es la forma de capitalismo actual que pensamos es un sistema económico pero también es un sistema político pensado en estos términos esto también afecta el periodismo y acá digamos me refiero al periodismo científico en particular que es lo que nos interesa porque la capacidad de estas empresas transnacionales para controlar los mercados también incluye estrategias destinadas a influir sobre el periodismo entonces un acercamiento amistoso a través de la facilitación de información de la invitación a viajes a visitas a centros instituciones a congresos las campañas de awareness o concientización para ampliar la percepción por ejemplo de un problema de salud el modo como se presenta el material ya con cierto framing con cierto encuadre que está en articulación con el gran esfuerzo de comunicación de estas empresas también esta influencia se puede dar en oportunidades de formación o de educación que nunca son ingenuas a través de la estrategia de la tercera persona es decir no son los laboratorios los que contactan directamente a los periodismos sino por ejemplo asociaciones profesionales líderes de opinión o asociaciones de pacientes e incluso a través de concursos de periodismo que tienen todos muchos aspectos muy cuidados en el sentido de que los jurados son bien elegidos y los jurados son libres para dar sus fallos y eligen buenas piezas periodísticas pero en realidad la estrategia que está detrás no tiene que ver no está en cómo se hace el concurso que insisto se hace de manera impecable eventualmente sino en facilitar el acercamiento de los gerentes de comunicación de los laboratorios o en general de las grandes empresas con los periodistas buscan básicamente hacerse amigos a un jurado le dicen sos un gran periodista y es cierto que es un gran periodista pero digamos de esa manera se acercan y a un premiado le dicen sos un gran periodista y también de esa manera se acerca la cuestión es si este modo de producir conocimiento es la concepción adecuada para América Latina que es una sociedad híbrida que ha sido descrito como sociedades híbridas sociedades postcoloniales sociedades occidentalizadas es decir una región desigual en un mundo desigual y voy a cerrar acá porque me quedan solamente dos minutos hay otras maneras de producir conocimiento en la región se sigue haciendo la producción de conocimiento por disciplinas está la cuestión de la ciencia no hecha que es una teorización específica que tiene que ver con dar apoyo a los movimientos sociales en sus reclamos los movimientos sociales que se sienten afectados por determinado desarrollo científico-tecnológico como por ejemplo las comunidades que se sintieron afectadas por las fumigaciones con glifosato darles conocimiento para que puedan justificar su preocupación porque ante un juez no alcanza con decir a mí me parece que el glifosato está enfermando mi comunidad entonces un científico como Carrasco produce pruebas científicas de la posibilidad de que efectivamente esa contaminación se esté dando y tenga efectos en la salud hay otros modos como laboratorio industrial empresas locales que patentan fondos de riesgos y el estado comitente es algo muy interesante en relación por ejemplo con los proyectos de satélites en Argentina y de radarización y está también la importancia de tener una buena ciencia para regular la incorporación de tecnologías en nuestros países la inclusividad política tiene que ver básicamente con la concentración de los medios bien descripta y bien conocida que son difíciles entonces de controlar por más que tengamos leyes después es difícil hacerlas cumplir esta es una frase de Castel que me parece muy reveladora otra no se trata solo de medios globales sino de la articulación entre medios globales y locales y termino que hacemos ante el mundo plataforma hay el nuevo oro es decir de dónde sale el dinero hoy son los datos cinco empresas Google Apple Facebook Amazon y Microsoft se quedan con el 90% de los datos todas están en Silicon Valley es decir en California es decir en Estados Unidos hay teorizaciones sobre esto son preliminares y está también la cuestión del riesgo de la Open Science que es que todos estos datos puedan ser utilizados justamente por esas grandes empresas que son las que tienen la capacidad de generar información a partir de los datos queda para otra vez por profundizar un poquito aquí pero la advertencia de Mirosky es no seamos ingenuos con la ilusión de la Open Science finalmente es muy probable que termine beneficiando en primer lugar a los que se han estado beneficiando por el neoliberalismo dominante en general nuestro lugar visibilizar estas preocupaciones dar un relato un relato crítico dar espacio a diferentes voces y discutir cómo regular entonces fundamentalmente es importante que estemos en esta etapa de profesionalización en el periodismo científico en América Latina porque tenemos una reflexión una conciencia y una capacidad para influir en estos aspectos de manera crítica y matizada aquí están las fuentes muchas gracias bien muchísimas gracias Ana María y vamos a pasar la palabra al próximo relator que sería Ricardo Goldberger un momento por favor hola Ricardo ¿me escuchas? si te escucho perfecto esperame que conecto la cámara vale perfecto ahora si ahora si nos vemos voy a ver si puedo conectar también mi pantalla ya está conectada ya está conectada ya está conectada seguramente voy a trabajar con un powerpoint si perfecto todo se dio bien así que sobre todo porque verme a mí no es lo más interesante de la de la charla del webinar de todas maneras me presento mi nombre es Ricardo Goldberger ejercía la medicina hasta hace algunos años luego me volqué al periodismo científico y desde hace algunos años soy docente en lo que es en este momento la única digamos la única especialidad de grado que hay en este momento en la carrera de comunicación social acerca de comunicación científica he dicho de otra manera complementando la información que estaba dando justamente recién Ana María Vara en la universidad de Moreno en la carrera de comunicación social existe la especialidad comunicación científica y me interesa sobre todo señalarlo no tan no solo por el hecho concreto de que existe esa carrera esa especialidad dentro de la carrera sino más que nada por el digamos la el enfoque que tiene la carrera en este sentido nosotros hablamos habitualmente de me está sonando el seguramente se debe estar escuchando me está sonando un whatsapp así que voy a cortar el sonido de mi de mi celular decía la carrera de comunicación social es precisamente de comunicación no es de periodismo ni es de otro tipo de de especialidad o otro tipo de disciplina y eso implica que la comunicación no solo forma parte no solo el periodismo forma parte de la comunicación sino que nosotros además planteamos que existe algo que se llama comunicación pública de la ciencia que es la digamos la forma de la actualidad de ver todo lo que tiene que ver con la difusión la divulgación el periodismo y otras actividades como museos documentales etcétera que tienen la función de digamos popularizar la ciencia ante distintos públicos nosotros creemos que estamos hablamos de comunicación pública de la ciencia más que nada por todo esto de campo amplio que existe dentro de la precisamente dentro de la popularización de la ciencia pero además y entre otras razones porque todo el proceso de investigación científica puede también ser leído como un proceso de comunicación por lo tanto hablamos de comunicación pública de la ciencia en un formato genérico porque consideramos que todo está imbuido o toda la necesidad de popularizar la ciencia y sobre todo de lograr que el público que no está especializado o que no es experto en algún tipo de ciencia pueda apropiarse de esos conocimientos que la ciencia produce y que los produce sobre todo en beneficio de la sociedad o por lo menos en una primera instancia así es como se plantea ¿no? El rol yendo más a la cuestión particular del periodismo el título que pusieron para este seminario en particular se llama rol del periodismo científico en el siglo 21 profesionalización avances y desafíos es un tópico muy amplio que yo lo reduzco lo resumo o en todo caso elijo tratar de hablar de la problemática de la especialización periodística esto es el periodismo es una de las herramientas más importantes de la comunicación pública de la ciencia no es la pero si es una de las más importantes y en cuanto al tema de la profesionalización y de la especialización y sobre todo de la actividad periodística es probablemente una de las disciplinas más estructuradas que existen y por lo tanto quien quiera dedicarse a la comunicación pública de la ciencia debería probablemente comenzar haciendo trabajos periodísticos para luego volcarse a otro tipo de comunicación como puede ser la producción multimedial o de documentales o por ejemplo la comunicación institucional y tantos otros formatos que tiene hoy en día la industria de la comunicación más allá de los medios de comunicación quiero aclarar más que antes que nada que esta va a ser la bibliografía sobre la cual me voy a manejar voy a hablar más que nada de la problemática de la especialización ¿qué significa esto? enfocando específicamente en el periodismo vamos a hablar de periodismo especializado y hablando de periodismo especializado vamos a tocar el tema del periodismo científico precisamente a partir de la problemática Ana María en su seminario había hablado en una manera muy amplia de la profesionalización del comunicador científico de la profesionalización de la persona a cargo ya sea tanto del periodismo científico como de la comunicación de la ciencia hay gente que hace la división el periodista científico es un periodista que sea especializado en ciencia en cambio el comunicador científico es un científico que sea especializado en comunicación yo no creo que sea necesario hacer esa diferenciación más que por motivos académicos o de estudio pero muchas de las problemáticas que tiene o que sufre el periodismo científico o el periodismo de comunicación científica la tienen también otros periodismos especializados en un momento en el cual la industria periodística ofrece no solo contenidos diversos en distintos formatos sino también en distintas pantallas muchas veces es más requerida la digamos la generalización o sea que el periodista sea un periodista genérico que sea capaz de tocar todos los temas en detrimento de los especialistas si bien hay en este momento especialidades que están ampliamente reconocidas nadie duda de la existencia o de la importancia o de la relevancia que puedan tener el periodista económico el periodista especializado en política el periodista especializado en espectáculos o el periodista especializado en deportes lo que proponemos además es que más allá de estas especializaciones que ya están asentadas en el público la ciencia y la tecnología debería tener su propio especialista y ese es un poco el contexto dentro del cual vamos a hablar del periodismo especializado y lo vamos a orientar al periodismo científico hay cuatro elementos clave que es preciso conocer a ver cuatro elementos clave que hacen a la existencia o a la relación o a la necesidad de tener un periodismo especializado o sea por un lado conocer la realidad de lo que se va a informar ahí estamos hablando de lo mismo de lo que habla cualquier otro tipo de periodismo o sea el periodista de deportes debe conocer la realidad de los clubes de fútbol por ejemplo mientras que el periodista especializado en política debería estar a tanto de lo que sucede por ejemplo en el congreso de la nación la delimitación de los ámbitos temáticos es importantísimo si bien muchas veces se cruzan es importante por ejemplo que si hay una persona si hay una por ejemplo una noticia en la cual se determina que una persona mató a otra si el asesino es un científico o está relacionado con alguna tarea científica o tecnológica la primera pregunta que surge es ¿es esa una noticia científica? claramente es una noticia policial el hecho de que uno de los integrantes del binomio asesino asesinado sea un científico no invalida el hecho de que la noticia en sí no es científica en la medida de que uno tenga el conocimiento de los espacios de los ámbitos temáticos es el lugar en el cual va a poder precisamente dar el contexto o sea contextualizar la información es precisamente el diferencial de lo que hace el periodista especializado y como último punto la necesidad de contextualizar la información como consecuencia de esto surge la necesidad de satisfacer las demandas de información especializada por parte de ciertas audiencias sectoriales es decir habría que situar el principal objetivo del periodismo especializado en la divulgación del conocimiento de los expertos al resto de la sociedad y acá habría que mencionar algo que se discute cada vez menos pero hay que decirlo en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia de la tecnología que es lo que se llama el modelo de déficit es decir se partió originalmente de la idea de que el público es una hoja en blanco en la que hay que escribir novedades sin embargo ahora se propone el modelo democrático donde se tiene en cuenta que el público ya cuenta con saberes preexistentes derivados de su cultura su situación económica y la comunidad en la que vive por lo tanto la divulgación del conocimiento termina siendo en realidad una ruta de doble vía en la cual el periodista o el comunicador o el divulgador se lo llame como se lo quiera llamar no solo emite una información sino que además recibe un feedback una respuesta que le modifica tanto la información como la como la interpretación ¿no? muchas veces hay autores que proponen por ejemplo que el periodismo especializado surge de la competencia con los modelos audiovisuales y convengamos que la complejidad de la actualidad y en general de la sociedad provocó que la prensa y los periodistas evolucionen hacia una mayor especialización hacia mayores niveles de especialización en otro momento se hablaba de objetividad de la noticia aséptica del periodismo informativo debían evolucionar hacia un modelo en el que las causas se incorporan a la actualidad por exigencia de la sociedad o sea la sociedad ya no se conforma con saber qué ha ocurrido este nivel de especialización periodística surgió del agotamiento del modelo informativo en general muchos atribuyen ese origen o la raíz a una crisis de la prensa a principios del siglo XX cuando aparecen los medios audiovisuales la aparición de estos medios coincide con el cambio de modelo periodístico informativo al modelo explicativo que está propiciado según estos autores por un clima de fuerte competencia entre los medios de comunicación la radio y la televisión habían dominado la inmediatez frente al tiempo que tarda por ejemplo en publicarse un diario a pesar de que en otras épocas no es algo que ocurra en la actualidad los diarios podían tener por ejemplo ediciones vespertinas sin embargo tanto la radio como la televisión en su momento ganaron esa batalla la de la inmediatez me refiero el periodismo especializado lo que propone es ciertos modelos comunicativos que hagan de las especialidades del saber o de actividades profesionales materia periodística o sea convertir los saberes o las actividades en hechos en mensajes susceptibles de codificación que además de establecerse como vía de comunicación interdisciplinaria o sea la producción de textos periodísticos especializados está dentro del debate de si la especialidad el periodismo alude a los contenidos por ejemplo qué se va a hablar cuál es la temática o al ámbito geográfico si estamos hablando de algo local regional nacional internacional o si estamos especializándonos por las audiencias si vamos a mujeres a hombres niños jóvenes adolescentes o si la especialización se da por medios de comunicación medios impresos televisivos radiofónicos digitales o si estamos hablando de métodos de trabajo es decir hay distintos modelos comunicativos que hablan de periodismo especializado pero por eso en algún momento Borrat uno de los autores que propusimos desde el comienzo hablaba de la periodística la periodística según Borrat es una disciplina que se dedica al estudio de los discursos en los medios de comunicación de masa y sus procesos de producción y comunicación es decir la periodística sería la disciplina que debería dar cuenta o debería formar la propia concepción del periodismo especializado y determinar qué notas caracterizan y lo distinguen con respecto al periodismo común o al periodismo general es decir como toda teoría la teoría de la periodística de Borrat tiene que disponer de conceptos categorías modelos para desplegarse como un conjunto de proposiciones interrelacionadas él habla de las concepciones profesionalistas y habla de dos cosas por un lado de la prensa especializada que se opone a la prensa de información general según algunos críticos confunde lo que se llama prensa especializada con la prensa de información selectiva es decir la prensa económica la prensa deportiva la prensa del corazón y por otra parte la concepción profesionalista que señala que hay periodistas especializados o sea los especialistas que como oposición a los periodistas generalistas tampoco es de extrañar que la concepción profesionalista del periodismo especializado tenga como referente el éxito comercial según esta concepción el periodismo óptico sería el que mejor se vende y el periodista ideal sería el más eficaz y el que incondicionalmente contribuye al lucro de la empresa para la cual trabaja el tema es que entre los grandes éxitos de venta no destaca precisamente el periodismo especializado el periodismo óptico seguiría siendo el periodismo común y el periodista ideal seguiría siendo el generalista y acá es donde como mencionó en algún momento Ana María Vara también se está estudiando muy seriamente especialmente a partir de la optimización de los motores de búsqueda el llamado SEO de qué manera la necesidad de redactar de determinada manera de que los títulos tengan determinadas características que existan palabras claves en suma que la necesidad de mejorar el ranking en los buscadores prive sobre la capacidad de redaccional o sobre todo con el estilo ya sea el estilo periodístico o un estilo literario donde el periodista generalista sería mejor considerado dado que tendría un grado de versatilidad que no tendría en teoría el periodista especializado si vamos al fondo de la cuestión si la medida de las pautas periodísticas son o la mayor cantidad de ventas publicitarias o la mayor cantidad de vistas de un sitio web y sobre todo el mejor ranking en los buscadores realmente la enseñanza universitaria prácticamente no tendría sentido pero esa es una discusión mucho más amplia que no vamos a tener hoy vamos a hablar un poco más específicamente de cuáles son las características que debe tener el periodismo especializado según Menese Fernández otra de las autoras que mencionamos al comienzo habla de que una teoría centrada en el ámbito temático el tratamiento en profundidad del qué informativo y del periodismo especializado es de alguna manera o sea caracteriza al periodismo especializado la coherencia interna de los textos la correspondencia de sus afirmaciones con la realidad y la pertinencia entre el contenido periodístico y el campo del conocimiento al que pertenece esa especialidad con conceptos categorías modelos de análisis que operan al margen del tipo de texto y del lenguaje Borrat por su parte habla de que estas tres características son las tres notas que configuran al periodismo especializado y si bien tanto la coherencia interna como la correspondencia con la realidad también pueden encontrarse en los textos producidos por generalistas más que nada cuando se informan sobre hechos noticiables al que cualquier observador puede tener acceso el punto tercero es cuando lo noticiable es una hipótesis una teoría un descubrimiento científico luego la pertinencia teórica y metodológica es lo que le permite al especialista contextualizar y sobre todo interpretar a partir de textos escritos por especialistas con pleno conocimiento de científicos teóricos y metodológicos en este caso el periodista especializado supone que en cualquier articular en cada uno de los productores la formación teórica y la metodológica con la experiencia profesional dentro del campo de especialización elegido de qué manera de qué manera se traduce o se convierte para decirlo de alguna manera el periodista general el periodista especializado Ronda Iglesias y Alcaide que son los otros autores de los que hablamos al comienzo de los que figuran al comienzo dicen que para informar con eficacia es preciso conocer de qué se trata es decir el periodista especializado el periodismo especializado encuentra su razón de ser en esta premisa o sea conocer en qué se trata y que se acentúa aún más cuando el periodista además de su papel de informador asume la labor de divulgador divulgar conocimientos complejos porque la divulgación exige una explicación medianamente razonable medianamente simple de las causas y circunstancias que rodean al hecho y que eso solo se logra si el periodista posee unos conocimientos teóricos y técnicos que que cumplan de alguna manera que conviertan al redactor en un especialista dentro de una sección específica las herramientas propias de la comunicación son las herramientas propias del lenguaje que utiliza el periodista la traducción al lenguaje común usado por la sociedad en el momento para dar ese conocimiento especializado de una forma tal que pase de los expertos a los legos de alguna manera clara y razonable para eso es fundamental que el lenguaje cumpla con lo que es la regla de oro del periodismo claridad sencillez concisión y como abarcar todas las disciplinas del saber es imposible el periodista especializado debe formarse en un campo sobre el que pretende informar a la sociedad ojo no se debe confundir esta necesaria especialización periodística dice rondaiglesias con la adquisición de conocimientos al mismo nivel que las mentes expertas es decir los grandes estudiosos y sobre todo los que primero hablaron de periodismo científico como en el caso de Calvo Hernando ellos plantean que hablamos de comunicación científica hablamos de divulgación científica o sobre todo de periodismo científico en un entorno fuera de lo que significa la educación formal o sea es importante que estemos excluyendo de esto de lo que estamos hablando del periodismo todo lo que tenga que ver con cursos seminarios o incluso clases en las escuelas eso es lo que tiene que ver con la popularización de la ciencia con la comunicación científica más allá de la educación si bien para muchos de los especialistas y sobre todo de los textos clásicos de periodismo como por ejemplo Castells o bueno ahora no recuerdo ya me vendrá hablan de que el periodista tiene tres funciones tres misiones dicen que el periodista científico en este caso o sea que el periodista en general tiene tres funciones básicas que son informar formar y entretener ahora bien nosotros agregamos desde la comunicación pública de la ciencia probablemente una cuarta y que tiene que ver con el control ciudadano y con la apropiación de la ciencia sobre todo del conocimiento más que de la ciencia por parte de la sociedad y que ese control tiene que ver con él y la capacidad de interpretar y contextualizar la investigación científica el descubrimiento científico el desarrollo tecnológico en función de los beneficios o perjuicios que puede otorgar a la sociedad por un lado y por el otro en función de controlar en qué está invirtiendo el Estado cuando hablamos de inversión en ciencia y tecnología sobre todo en instituciones públicas como puede ser el CONICET como puede ser el INTI o el INTA o como pueden ser las universidades públicas esa función adicional en realidad le corresponde también al periodista especializado porque también podríamos pensar que un periodista especializado en cultura en artes plásticas en diseño por ejemplo debería poder informarle a su público a su a su audiencia si el Estado invierte y se invierte por ejemplo en museos en exposiciones artísticas en obras de teatro en escuelas por ejemplo de teatro de cine de actuación de producción multimedial etcétera volviendo al tema en general no se puede hablar del periodista especializado tampoco como un ente separado y aislado del resto del periodismo en la medida que el periodista especializado amplía la metodología profesional de un periodista generalista así por ejemplo si en una rueda de prensa el generalista se limita a recoger y transcribir declaraciones el periodista especializado puede tomar esas declaraciones como un punto de partida para iniciar una información que desarrollará y ampliará acudiendo a otras fuentes otra de las diferencias que se pueden observar entre ambos tiene que ver con la canalización de la información y la relación con las fuentes mientras que los periodistas generales suelen ir en busca de las fuentes los especializados son requeridos por las fuentes expertas cuando necesitan que algún determinado tema de su ámbito profesional sea difundido esto es si bien lo dicen Ronda Iglesias y Alcaide la experiencia cotidiana y en todo caso mi experiencia personal es que esto en general es un ida y vuelta cuando se necesita generar contenido es el propio periodista el que va a buscar las fuentes como para ver que hay de nuevo por ejemplo pero por otra parte es una tendencia relativamente reciente el que los científicos sientan la necesidad de comunicar que es lo que están haciendo eso se da sobre todo en científicos de las generaciones más jóvenes que entienden que conocer o saber o que el público sepa qué están haciendo o en qué están trabajando les resulta mucho más provechoso que quedarse en sus torres de marfil o en sus cajas de cristal pero fundamentalmente y lo que es importante es que más allá de quién inicie el contacto la relación con las fuentes tiene que ver con la capacidad de canalizar esa información es decir la relación entre el periodista especializado y las fuentes suele ser más próxima más habitual y mucho más personal en la medida de que se tratan de se trate de dos personas que si bien tienen distintos niveles de conocimiento están trabajando dentro de la misma área un periodista especializado en salud tendrá relaciones frecuentes con médicos o con especialistas e investigadores en salud por otra parte dos barreras que el periodista especializado tiene que superar es la que separa las minorías expertas que son las productoras de conocimientos especializados de las grandes audiencias de prensa es decir no es sólo que el público no esté formado para comprender la materia y los métodos de la especialidad en cuestión sino que muchas veces simplemente se ignora que ese saber experto puede tener alguna utilidad en su vida y la otra barrera que es la que separa las minorías expertas de los periodistas que no tienen una formación profesional más exhaustiva la función de canalización de información entre los expertos y la mayoría entre los expertos y la sociedad queda de alguna manera condicionada por esa falta de formación o de información y ahí es donde tenemos que volver a retomar el tema que comentamos al comienzo de la de los dos modelos que dominan mejor dicho un modelo que ha estado dominando hasta hace relativamente poco tiempo y que se está cuestionando cada vez más que es el modelo de comunicación entre las minorías especializadas y las mayorías legas para llamarlos de alguna manera lo que se planteaba originalmente era el llamado modelo de déficit según el cual la audiencia o el público o las mayorías son pantallas o hojas en blanco que no tienen ningún conocimiento previo y que no tienen ninguna idea previa acerca de lo que se les va a informar lo que genera una clara diferencia entre el productor del conocimiento que sería el científico o en todo caso el divulgador y el receptor de ese conocimiento que sería ignorante por lo menos en esa materia lo cual está siendo discutido y controvertido cada vez más dado que las audiencias en realidad no son hojas en blanco que tienen que llenarse con cualquier cosa las audiencias en general forman parte de una comunidad forman parte de una sociedad que tiene problemáticas específicas intereses específicos que tiene situaciones socioeconómicas y culturales específicas y que no son en todo caso un papel en blanco y que si tienen por ejemplo mucha importancia a la hora de evaluar algo que en su momento se le legaba exclusivamente al comunicador especializado especialmente al comunicador científico la capacidad de evaluar si ese desarrollo tecnológico si ese descubrimiento científico es beneficioso o perjudicial para ese sector de la sociedad el caso más claro es el de los agrotóxicos podría buscarse muchos otros pero ese es como paradigmático que es una ventaja o sea la utilización de herbicidas por ejemplo es una ventaja para el productor agrícola en el sentido de que permite mayores rendimientos pero es perjudicial para las sociedades en las cuales se aplica dado que son sustancias tóxicas con lo cual el hecho de que un periodista o un comunicador científico pueda hablar de las bondades de las nuevas semillas transgénicas y de la capacidad que tienen estas nuevas semillas de soportar cambios de temperatura o soportar la falta de agua o por lo que fuera soportar la ser inmune a las a las malas hierbas por ejemplo son características que en realidad le interesan bastante poco a aquel que está recibiendo en su localidad las la influencia o la toxicidad de las de las sustancias más que nada del glifosato concretamente que cada vez hay más evidencia de que son sustancias cancerígenas entonces para ir cerrando un poco conocer y aplicar recursos teóricos y metodológicos específicos para informar con coherencia correspondencia y pertinencia significa que el periodista domina los contenidos y la metodología de la rama del conocimiento o de la actividad que se convierte en su campo informativo la escritura de un texto periodístico especializado en general responde a una situación comunicativa concreta en que el autor activa sus conocimientos teóricos y metodológicos de la rama del conocimiento de la actividad profesional y por otra parte su formación comunicológica le propone le proporciona la base intelectual para contextualizar el asunto y tratarlo periodísticamente con la profundidad que exige un método de trabajo científico el producto periodístico de esta manera reúne los rasgos establecidos en la teoría o sea dicho de otra manera la estrategia de unir investigación científica y comunicación periodística o producción periodística le permite al periodista escribir sin depender del dominio que tenga el asunto informado el tema de la formación finalmente como para completar el cuadro general relacionar la teoría y la producción de los textos periodísticos de calidad obliga a considerar la variable de la formación del periodista y de alguna manera por qué estamos aquí lo que estábamos comentando al comienzo y lo que de alguna manera mencionaba Ana María en su seminario tiene que ver con la controversia que existe entre la industria periodística y la necesidad de conocimientos y mensajes más específicos volviendo a uno de los puntos en los que yo había hecho hincapié si una de las funciones más importantes del periodista científico del comunicador de ciencia tiene que ver con la posibilidad de que la sociedad conozca la ciencia que se está haciendo y sobre todo conozca los riesgos y beneficios de esa investigación científica de desarrollo tecnológico depende fundamentalmente de la formación en comunicación dicho de otra manera esa posibilidad que tiene la sociedad de controlar y de interpretar y de contextualizar de utilizar en definitiva de apropiarse de ese conocimiento producido por la ciencia y la tecnología obliga a que aquel que comunica esas esa información esas novedades científicas y tecnológicas tenga la capacidad de proveer contexto suficiente como para que sea la propia sociedad la que decida y la que defina todos estos parámetros ¿no? en qué gasta el estado en investigación científica en qué controles hay que poner qué regulaciones hay que considerar qué propuestas yendo más a lo concreto qué propuestas se le podría hacer por ejemplo al Congreso de la Nación en términos de planes de vacunación en términos de proyectos de investigación en términos de protección de la sociedad en cuanto a tóxicos o en cuanto a por ejemplo componentes químicos que se le agregan a los alimentos es decir hay un montón de variables que la sociedad sólo va a poder considerar en la medida que esté adecuadamente informada y con todos los elementos como para poder formarse su propia opinión y en ese punto el comunicador público de la ciencia y de la tecnología tiene un rol fundamental y para eso tiene que ser tener una formación específica les agradezco mucho todo este tiempo que han venido le agradezco a la organización internacional latinoamericana que me haya dado este espacio le agradezco a la red argentina de periodismo científico por haber organizado este webinar les estoy dejando en esta pantalla mis datos y cualquier otro otro dato que necesiten o cualquier otra comunicación que quieran tener conmigo los organizadores van a tener todos mis datos así que desde ya les agradezco muchas gracias a todos por el tiempo y por la paciencia de haber estado ahí del otro lado muchas gracias bien muchísimas gracias al doctor Ricardo Goldberger para su clase y vamos a pasar enseguida la palabra a la próxima reladora que sería Valeria Romano un momento solo ya está debería ser conectada Valeria Valeria ¿me escuchas? hola ¿me escuchan? sí perfecto también ya veo su pantalla perfecto puede empezar solo faltaría la cámara para todos para todas en América Latina y bueno y más allá me imagino que muchos amigos y colegas nos están viendo así que bueno es un placer participar en este encuentro este primer encuentro organizado por ILA y por la red argentina de periodismo científico con la coordinación magnífica de Luciana Dalmaso a quien le agradecemos un montón por todo este esfuerzo y bueno mi turno es para hablar relacionado con muchas actividades que hemos hecho en la red argentina de periodismo científico que y más allá de las fronteras de Argentina en mi caso en particular yo empecé en periodismo científico hace un poco más de 25 años después de haber estudiado la carrera de licenciada en ciencias de la comunicación con orientación en periodismo y después me fui especializando en periodismo científico dentro de la carrera de grado y después en la en la ex fundación Campo Mar y después tuve varias oportunidades afuera del país de Argentina que fue mi formación en el programa de periodismo científico del MIT y el programa de periodismo médico de la Organización Mundial de la Salud y creo que en mis inicios creo que en un momento me plantee un debate interno por un lado por una situación que dentro de la redacción del diario que yo trabajaba habitualmente cubriendo las notas de ciencia a veces me sentía que como aislada y como sola con una sensación muy fea de soledad en esta como en una militancia por el periodismo científico por una militancia en este sentido en un sentido amplio de militancia que significa que defender que los medios de comunicación informen más sobre las actividades científicas tecnológicas y todos sus impactos sociales económicos y ambientales entonces desde ese desde esa sensación de soledad y de y de bueno de sentir que que había que impulsar los temas de ciencia y tecnología y ambiente salud pública en los medios en un momento me planteé que no era lindo trabajar solo o sola entonces y hubo un momento que fue muy importante en mi vida que en el año 2000 había ganado una beca para una semana en el MIT para una especie de de workshops en realidad se llama bootcamp relacionado con temas de genética de genoma humano en el año 2000 imagínense era el tema del proyecto genoma humano a nivel mundial era uno de los temas más candentes del momento entonces bueno yo me antes de ir me planteé antes de ir a capacitarme al exterior me di cuenta que yo no tenía las herramientas suficientes para estar recibiendo un taller de una semana en inglés y que tenía que ir un poquito más preparada entonces le pedí ayuda a un científico argentino Mariano Levín que me diera algunas herramientas para entender lo básico del genoma y ahí a partir de que él me dijo que sí y me di cuenta que él me estaba un científico estaba dedicando todo un día a mí sola a capacitarme y me pareció como injusto me pareció entonces dije ¿por qué no hacer esto algo para más personas? porque digamos era demasiado que una capacitación para una sola persona había que replicarlo formar más gente amplificarlo entonces así lo hicimos entonces varios varios periodistas de Argentina fueron a este a este este seminario de genoma humano y fue una experiencia muy enriquecedora para todos y también para el científico porque también escuchó de alguna manera a los periodistas que estábamos presentes así que creo que desde ahí después hay distintas maneras de trabajar en periodismo científico pero digamos desde esta línea desde el compartir las experiencias hay mucho que se ha hecho y mucho por hacer y creo que este webinar espero que que impulse a muchos de ustedes a sumarse o a fortalecer un montón de experiencias que ya han vivido y voy a mencionar que en el año 2002 después de que se hicieran varias conferencias mundiales de periodismo científico en el año 2002 se formó la Federación Mundial de Periodistas Científicos fue en Brasil y después ahí se decidió fue fundada por varios periodistas incluida Jean-Marc Florie que fue su director su primer director ejecutivo y bueno desde entonces la Federación funciona con sede administrativa en Canadá y cada dos o tres años organiza una conferencia mundial de periodismo científico que es como la especie la cumbre del periodismo científico que se hace cada dos o tres años la Federación ha tenido un rol activo en impulsar el periodismo científico en todo el planeta especialmente en los países en desarrollo porque en el momento en que se fundó la Federación ¿qué pasaba? los países desarrollados especialmente las regiones Europa y América del Norte tenían y todavía tienen asociaciones de periodismos o sea asociaciones que vinculaban a periodistas a profesionales del periodismo científico que estaban funcionando desde la década de los años 30 o más ¿no? entonces Europa por ejemplo tiene a su vez no solo asociaciones en cada país sino también una unión europea de periodismo científico y bueno en el 2002 se formó esta Federación y desde entonces uno de sus trabajos una de sus estrategias es también apoyar el desarrollo del periodismo científico en países en desarrollo ¿no? y ha tenido un peso muy importante la Federación en la región en África y en Medio Oriente con un programa de capacitación que se desarrolló durante 10 años entre 2006 y 2016 en esta región con apoyo de las distintas agencias de cooperación de países desarrollados de Canadá de Inglaterra de Suecia de varios otros países de Europa entonces eso permitió capacitar formar nuevos periodistas científicos alentar a que los que ya estaban trabajando en periodismo científico crearan nuevos proyectos desarrollaran actividades públicas y bueno como que tuvo un semillero que tuvo muy buenos resultados ¿no? formando gente y lo interesante que se armó todo un programa en el que los participantes también contaban y eso fue un tema clave que contaban con mentores que eran periodistas profesionales con trayectoria entonces que iban orientando y guiando a los participantes que se estaban capacitando en África o en Medio Oriente esta es una de las fotos que estoy mostrando y bueno yo estuve pensando digamos en esta en esta línea de decir bueno ¿por qué hay que pensar en los otros en los colegas? ¿por qué hay que trabajar en los colegas con los colegas? ¿no? primero por esta cuestión de que trabajar tanto en los medios digitales o hoy actuales como en los medios tradicionales hay muchas cuestiones de aislamiento muchas cuestiones de miedos ¿puedo cubrir esto? ¿puedo no cubrir esto? ¿cómo llego a tal determinada fuente? como que en la práctica diaria del periodismo científico surgen un montón de inquietudes que no es lo mismo si uno está solo en una redacción o en su casa si trabaja freelance que estar en contacto con otros y este contacto con otros hoy en día hay que aprovechar las tecnologías y digamos hoy pueden tener un grupo de whatsapp en mi caso por ejemplo yo tengo un grupo de whatsapp con mis colegas latinos que hicieron el programa night del MIT de periodismo científico tenemos nuestro grupo de whatsapp con la red argentina periodismo científico y también uno puede comunicarse por las redes sociales con otros colegas de todo el mundo por lo cual hoy la tecnología la podemos usar a nuestro favor para trabajar más allá de las fronteras geográficas de nuestros países entonces una experiencia en este sentido muy reciente y que bueno que todavía no se lo puedo mostrar pero en julio pasado la conferencia mundial de periodismo científico se hizo en Suiza y participamos en un concurso que fue organizado por la organización Inquire First de Estados Unidos y la fundación Ili de México entonces fue una competencia en la que había que formar un grupo transfronterizo entre periodistas de América Latina y había que proponer un tema para investigar para hacer una historia en profundidad y bueno en ese grupo participamos dos equipos nuestro grupo que estaba formado por 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 David Pochner que si estamos mirando le mando un saludo Margaret López Carmina de la Luz desde México bueno entre las cuatro estos meses hemos estado haciendo una investigación relacionada con una problemática de salud pública actual de América Latina y hemos estado trabajando con nuestro editor Iván Carrillo que está en México en el diario El Universal porque esta notas esta historia se va a publicar en unos poquitos días en el Universal pero va a ser posible de reproducir en otros medios bueno la cuestión es que estuvimos trabajando casi cuatro meses solo por WhatsApp nos vimos a veces en videollamadas por WhatsApp por lo cual trabajar todo el tiempo es muy enriquecedor es como que nos está cambiando un poco la cabeza todo esto de las tecnologías y creo que hay que aprovecharla en el mejor sentido después ¿por qué no conviene también el hecho de trabajar solo nos da una perspectiva más limitada de las cosas de las historias siempre se nos ocurren ciertas fuentes a veces tendemos a repetir algunas fuentes bueno yo ya hice una nota sobre genética bueno vuelvo a llamar ese genetista en cambio si trabajamos con otros colegas podemos pedirles recomendaciones de fuentes y generalmente este compartir te enriquece enriquece tu cobertura enriquece al otro así que es muy importante compartir fuentes que algo que hace 20 30 años eso era era una fuente un teléfono de una fuente de un médico un científico era algo un tesoro que cada uno cada periodista tenía y no compartía digamos el periodismo hace 20 30 años era mucho más de alguna manera más egoísta porque es como que cada uno tenía su agenda su cuadernito de papel y bueno y los usaba y no se compartía incluso no se compartían recursos entre personas que trabajaban en los mismos medios no ni digo entre competidores de medios no entre gente de las mismas redacciones así que bueno por suerte todo esto ha cambiado y después también tenemos limitaciones de recursos entonces el trabajar en conjunto en formar alianzas de forma como asociaciones de periodismo científico o armar grupos tan fronterizos también ayuda a que uno se forme mejor se perfeccione entonces y también acceda a recursos que tienen que ver con oportunidades laborales porque y más en este momento que muchas veces hay muchas dificultades para conseguir trabajos entonces muchas veces se comparten hay búsquedas laborales o incluso colegas que recomiendan a otros colegas cuando ven una oportunidad que está que está más con un perfil más para otra persona que no sea no sea la persona que recibe la búsqueda laboral entonces y digamos y también dentro de todo esto hay como se está generando una competencia más constructiva digamos en esta en este compartir en este trabajo en red nacional o internacional o regional como les decía la Federación Mundial de Periodismo de Científico ustedes pueden ver el sitio que es wfsj.org y la Federación organiza esta conferencia que cada dos o tres años la última fue en Suiza este año la anterior fue en San Francisco Estados Unidos en el 2017 y la la del 2017 representó dentro de todas las conferencias que se han hecho la del 2017 fue la que más participación de América Latina tuvo y ahí hubo una decisión de la Asociación Nacional de Periodistas de la National National Association of Science Writers de Estados Unidos hubo una decisión digamos política de abrirse abrir la conferencia a una mayor participación de América Latina hubo una decisión desde el principio y se mantuvo hasta el final entonces por eso hubo contamos con más becas para periodistas de América Latina y también hubo muchos periodistas de América Latina que fueron disertantes y pudieron expresar su voz en esta conferencia que muchas veces las conferencias internacionales tienen más a veces tienen más limitada la diversidad de voces o más limitada a la región donde se organiza la conferencia ¿no? entonces yo les sugiero como parte de la de la federación la federación está integrada por todo la mayoría gran parte la mayoría de las asociaciones de periodistas científicos del mundo ¿no? tiene una dirección ejecutiva y una junta directiva que en este momento como desde América Latina Federico Cuxo representa América Latina desde hace dos años y ahora fue reelegido así que bueno y cada cada miembro de la junta directiva representa una región del mundo y la federación lo que hace es alentar de distintas maneras la participación ¿no? la participación y la capacitación como ya les digo estuvo ese programa en África está la organización de la conferencia y lo que les sugiero es seguir en la newsletter que produce la federación que ahí se mantienen informados a través de cualquier oportunidad talleres a veces se hacen desde organizan talleres webinars sobre distintos temas como vacunas enfermedades infecciosas ébola o bueno temas que están en la agenda de los medios actuales y que tienen que ver con el periodismo científico directamente ¿no? así que eso es por un lado después también hay oportunidades a nivel internacional para desarrollar esta orientación o esta fortaleza de estar en contacto con otros con otros más allá de la cultura de la cultura de cada uno ¿no? entonces creo que también eso es un punto muy valioso de este trabajo a nivel como comunitario de formar alianzas o de o de trabajar a nivel con el otro es como que uno se enriquece culturalmente porque a nivel internacional uno conoce mucha gente de distintas culturas y uno puede ver que muchas diferencias pero también muchas semejanzas ¿no? y además como si no fuera importante hacer nuevos amigos gente que uno puede estar en en Egipto puede estar en Nepal pero uno sabe que tiene amigos por el mundo ¿no? así que bueno hay también oportunidades para formarse en el exterior o en otros países como por ejemplo voy a mencionar algunas solamente porque es difícil mencionar todo ¿no? pero hay los simposios CABLI por ejemplo la fundación CABLI que es fue creada por un señor CABLI que ya falleció hace unos años en noruego que quiso apoyar dejó parte de su legado para apoyar el periodismo científico a nivel nacional a nivel internacional y entonces organiza simposios en noruega a los cuales los periodistas pueden ir aplicar se postulan y si salen elegidos pueden ir y están varios días con científicos y viendo aprendiendo determinados temas como neurociencia astrofísica y también participan de la entrega de los premios CABLI que son como los Nobel pero en otras disciplinas también la Fundación CABLI organiza simposios por ejemplo en Washington en febrero pasado organizó un simposio sobre periodismo científico y políticas públicas científicas y tecnológicas y fue muy interesante porque bueno como el periodismo científico tiene que cubrir cuestiones de política científica y tecnológica y bueno estuvo interesante compartir distintas posiciones y más que nada la diferencia de cobertura entre los países desarrollados y en desarrollo después está el programa del MIT que ahora tiene abiertas las postulaciones así que para el próximo año fíjense que están recibiendo postulaciones el programa dura un año casi son nueve meses específicos y uno puede estar nueve meses con seminarios específicos para los periodistas y también con libertad para elegir la clase que quieran en MIT o en Harvard en la Universidad de Harvard nada menos así que y ahí además pueden pasar días y noches ¿por qué no? porque en mi caso por ejemplo estuvimos con mis compañeros mirando un mirando buscando asteroides que podrían impactar contra la Tierra con un grupo de astrónomos del MIT así que también uno puede tomar la clase que a uno se le ocurra desde cuestiones de política científica cuestiones de genética de biología de nanotecnología lo que se le ocurra por ejemplo en mi caso en ese momento me interesaba mucho el tema de cambio climático y lo tomé tomé varias clases relacionadas con cambio climático y cuestiones políticas y cuestiones ambientales o también me interesaban el arte y el cruce con la ciencia y tomé una clase de Leonardo da Vinci arte y ciencia que estuvo muy interesante así que bueno y después también están los seminarios de la Fundación Ili de México que estén atentos o busquen en el sitio que a veces organizen seminarios o eventos relacionados para capacitar por fortalecer el periodismo científico y también en Europa hay un programa de residencia Heidelberg que es del Instituto de Física de Heidelberg y el HITS busquen en el sitio y tiene un programa de residencia que es variable en el tiempo en la duración que cada uno de los postulantes cuando es elegido puede elegir si son dos tres meses un poco más y es también una buena oportunidad porque uno puede concentrarse en determinados temas capacitarse y después lo que sí lo único que exigen creo que era es una dar como un seminario uno mismo sobre el tema del periodismo científico para los mismos científicos de la institución pero también Michelle Catanzaro de España lo hizo y me ha comentado que ha estado muy interesante así que bueno yo a nivel internacional he trabajado en esta búsqueda de trabajar con otros y aprender con otros y de fortalecer y contribuir al desarrollo del periodismo científico en 2007 en 2007 perdón 2007 pasé a formar parte de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Periodismo Científico fue durante la conferencia en Australia y ahí tuve el placer y el honor de trabajar con Palab Ghosh que ha sido el presidente de la Federación que es el periodista de ciencia de la BBC y después con periodistas de Egipto de Australia Wilson da Silva con Deborah Bloom que ahora es la directora del programa de periodismo científico del MIT con Dira Nord y Fade y con Hegepen de China y bueno con ellos fuimos un grupo sumamente diverso en las culturas y estuvimos trabajando en esos primeros dos años yo estuve como vocal y ahí aprendí mucho porque digamos uno lo que tiene uno viene formándose como periodista para cubrir notas es muy distinto trabajar en una institución y empezar a organizar actividades y además crecer con una mentalidad que todo lo que uno haga aunque esté en su casa impacta en todo el mundo entonces fue por momentos es difícil pero la verdad que a largo plazo es sumamente enriquecedor y bueno constructivo después y después en el 2009 pasé a ser vicepresidenta y estuvimos también dos años trabajando para fortalecer el periodismo científico y bueno y ahí también hemos empezado desde entonces empezamos a dar más cabida o a tratar de potenciar el periodismo científico en América Latina y bueno desde entonces yo estuve en varias o lo sugerí o lo sugerí de mi parte o me invitaron a dar charlas cursos talleres en diversos países de América Latina a veces presenciales y a veces online y bueno creo que ha sido una experiencia buena quizás hay mucho por hacer hemos estado en México Nicaragua en Nicaragua hicimos una una actividad en 2008 que en ese momento lo que hice es pensar por qué no no ir como la contrapartida mía en algún divulgador científico entonces Pablo Einstein el matemático argentino viajó también y participó en este encuentro en Nicaragua donde bueno también hablamos de periodismo científico y de divulgación científica después bueno hubo muchos muchos encuentros en Venezuela sobre VIH periodismo médico en Uruguay y una de las cosas bueno y a nivel América Latina aunque esto parezca es poco conocido pero en 1962 hubo un programa interamericano de periodismo científico y yo lo tengo acá no sé si me pueden ver Manuel Calvo Hernando que era una periodista español y es como el pionero de periodismo científico en América Latina y en Iberoamérica mejor dicho ustedes sabrán que ha publicado muchos varios libros de periodismo científico y uno de ellos que se llama Manuel Calvo Hernando Civilización, Tecnología e Información el periodismo científico misiones y objetivos menciona que en 1962 la OEA estableció un programa interamericano de periodismo científico ¿no? y bueno es como un momento igual yo me imagino que ahora con todo el cambio que significó internet ahora es mucho más fácil en aquel momento imagino que sería muy difícil encontrarse conectarse con el otro bueno en América Latina hoy hay asociaciones de periodismo en algunos países y en esto quiero mencionar bajando un poco desde recorriendo el mapa hay una red de periodismo científico en México que se fundó creo que hace dos o tres años hay una asociación de periodismo científico en Colombia en Colombia se va a organizar la próxima conferencia mundial de periodismo científico en Medellín también hay una asociación de periodismo científico en Chile y también en en Brasil el año pasado se fundó se creó una red de periodismo científico donde también la forma nuestra colega argentina Rosana Rosana Tabachman que está que está por allí viviendo y bueno y nosotros en Argentina fundamos esta esta red argentina de periodismo científico un poco todo este trabajo regional también hay que contar un poco que no sé si cuántos conocen al sitio o a la web o a la red site.deb.net que se creó en el año 2002 y que hoy publica información y noticias sobre ciencia tecnología salud y desarrollo bueno varios de nosotros participamos en uno de los primeros encuentros de site.deb.net en 2002 que fue en Tobago y ahí fue una manera de alentar la interacción entre periodistas y científicos de países en desarrollo y fue muy fructífero eso con ejercicios por ejemplo de simulación de conferencias de prensa hubo algo que fue muy impactante y esto a mí me sirvió para después volver a la Argentina y organizar con otros científicos y comunicadores institucionales organizamos un evento de dos días con 400 personas en el año 2003 sobre para el debate sobre la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación y esto fue en la Academia Nacional de Medicina de Argentina y después se publicó un libro chiquito con las las ponencias o las exposiciones mejor dicho y después Saideb en el año 2007 o sea hace ya más de casi 13 años Saideb que estaba dirigido a nivel internacional por David Dixon que es un periodista científico era un periodista científico y ambiental admirable una calidad humana increíble David aceptó hacer un encuentro de periodismo científico y buscó los fondos para hacer un evento de periodismo científico un encuentro en Bolivia fue en 2007 y ahí estuvimos una semana como algo así como 40 periodistas de ciencia y comunicadores de ciencia y estuvimos debatiendo exponiendo varios temas aspectos que tienen que ver con la práctica periodística de periodismo científico específicamente y bueno esto terminó como una especie de bootstock del periodismo científico donde ahí estamos lo estoy mostrando donde ahí estoy yo y también está al lado mío Luisa Mazzarani que es la coordinadora la coordinadora del regional de SITEP y después otros periodistas de Bolivia bueno después también estaba Lucas Viano y bueno y muchos más el tema es que después que nosotros en Argentina éramos nueve y que fuimos a ese evento en Bolivia y nos dimos cuenta que teníamos esos nueve teníamos mucho en común mucho para compartir entonces sumamos en el 2007 en agosto del 2007 convocamos a otros periodistas científicos y fuimos armando esta red argentina de periodismo científico durante tres años nos reunimos una vez por mes y tuvimos un grupo de que aún no tenemos un grupo de Google para armar actividades pero mientras tanto íbamos íbamos viendo y debatiendo qué tipo de organización queríamos tener al principio y déjenme agarrar un vaso de agua al principio nos debatíamos una de las cosas que acordábamos era que necesitábamos una una organización lo más horizontal posible pero que fuera lo más ejecutiva posible para poder llevar a cabo un montón de actividades o nuestros objetivos lo que queríamos lograr o contribuir contribuir al desarrollo del periodismo científico en América Latina en América Latina puede ser pero el primero era en Argentina y también lo que queríamos hacer era contribuir al desarrollo del periodismo científico en las provincias argentinas porque hay mucha concentración de periodistas de ciencia en la capital federal esa es una de las de los temas que tratábamos al principio hasta que al final nos pusimos de acuerdo en 2010 y dijimos que en ese momento consideramos que la mejor opción era fundar una organización no gubernamental con personería jurídica y bueno y fundamos oficialmente esta red que es una en realidad es el nombre oficial y es red asociación civil red argentina periodismo científico y tenemos la personidad jurídica o sea que estamos reconocidas por el estado argentino como una organización que no tiene que ser partidaria sino que tiene que desarrollar actividades de formación y también de contribuir al debate público sobre temas de ciencia tecnología ambiente y salud pública esta imagen que estoy mostrando es el momento de la asamblea del 2010 en la que fundamos oficialmente la organización civil después desde entonces hemos hemos crecido todos más allá de las diferencias que a veces son difíciles pero le ponemos onda me parece allá arriba está lo verán a Ricardo que recién habló con ustedes bueno también está creo que está Ana María por ahí está Luciana Dalmazo por ahí bueno un montón si Ana María está ahí abajo así que bueno un montón de gente con Víctor Ingracia Matías Loewi Alejandra Folgaray Diana Constanzo bueno un montón la cuestión es que esta parte esta foto por ejemplo es de un evento que hicimos desde entonces empezamos a tejer alianzas alianzas en este sentido organizar algún evento o algún encuentro hacer alguna acción con diferentes actores que están interesados también en la ciencia la tecnología el ambiente o la salud pública en este caso por ejemplo fue un evento que tenía que ver con el control de tabaco era el año 2009 y en Argentina estaba en debate el tema de hacer una nueva ley sobre el control de tabaco y para para alentar para promover la cesación de tabáquica entonces bueno organizamos una capacitación y hicimos el acuerdo con Aliar que es hoy la fundación El Corazón en Argentina o más bien llamada FIC y bueno ellos hicimos esa alianza específica y definimos en cada caso lo que hacemos es reunirnos organizar un grupo una comisión de cada por parte de nuestra de la red y por parte de esa organización con la que estamos haciendo una acción entonces y vamos definiendo los contenidos de ese encuentro este fue específico sobre el tema de tabaco pero bueno también en esa época hicimos varios uno relacionado con cambio climático que participaron activamente Gabriela Ensink y Gabriela Vicental y que fueron patrocinados cuando seguimos el patrocinio del PNUD del programa de desarrollo de Naciones Unidas y también del Banco Mundial que apoyaron la realización de eso de estos encuentros sobre cambio climático y este apoyo consiste básicamente en que periodistas que no viven en Buenos Aires puedan viajar a Buenos Aires que son miembros de nuestra red desde otras provincias viajan a Buenos Aires y le pagan el viaje y la estadía después otra acción que hemos hecho es me voy a fijar ahora uy estoy a punto bueno otra acción que hemos hecho es publicar anuarios con nuestras mejores notas con Martín de Ambrosio como compilador hemos hecho eventos por ejemplo este es en Córdoba donde nos organizamos sobre temas hacemos eventos sobre distintos temas en los que queremos capacitarnos y que hay interés esto fue en un instituto de investigación en Córdoba del CONICET también hemos hecho por ejemplo estuvimos en el congreso de infectología de la sociedad argentina de infectología y ahí aprovechamos hacer nuestra asamblea anual y también participamos en el congreso y aprovechamos también de ir a Mar del Plata para hacer una visita y capacitarnos en cuestiones pesqueras en el Instituto Nacional de Actividades Pesqueras que se llama INIDET digamos estos encuentros los organizamos bastante estratégicamente de aprovechar optimizar el encuentro de hacer nuestras asambleas internas nuestros encuentros y también de aprovechar ese momento en ese lugar para aprender de instituciones científicas o de congresos o eventos que se estén realizando en esa ciudad después también por ejemplo con UNICEF hemos trabajado varias veces y muy bien UNICEF de Argentina hemos hecho en el 2015 el taller de capacitación sobre mortalidad infantil donde muchos periodistas nos formamos cómo entender bien las estadísticas de las tasas de mortalidad infantil y materna eso implicó que después fortalezcamos nuestra relación y nos invitaran a participar en la escritura de dos días para mejorar la cobertura periodística de temas de suicidio y salud adolescente después también hemos tenido por momentos llegamos a consensos internos y consideramos y hay un consenso donde hemos publicado comunicados o advertimos a la ciudadanía argentina o a la sociedad sobre distintas posiciones sobre declaraciones sobre algún problema en particular que consideremos de interés en ese momento era la reducción del presupuesto para la ciencia o en otro momento fue el cierre de una sección de ciencia en uno de los diarios nacionales después hemos hecho varias producido varias guías para periodistas para la cobertura de distintos temas estas guías son para todos los periodistas no es para un periodista de ciencia específicamente sino en general en 2017 publicamos las que ya les dije de suicidio y de salud adolescente con UNICEF este año tres periodistas del nodo noroeste de nuestra red Castón Ortiz Milagro Plasencia y Claudio Niccolini publicaron una guía de mucho interés muy interesante que es la guía para cubrir la epidemia del VIH con apoyo de la organización AHF y está en proceso de producción una guía con INCUCAI que en Argentina es el organismo público que se encarga del tema de los trasplantes y bueno este organismo público nos convocó desde hace varios años para el año pasado de hecho hicimos un taller de capacitación para tratar de contribuir a hacer una guía específica para mejorar la cobertura y evitar derribar mitos sobre los trasplantes eso está en camino en manos de Florencia Valerino después también hemos hecho temas muy candentes por ejemplo la resistencia antimicrobiana la resistencia ante los antibióticos en este caso en este caso lo hicimos en el Instituto de Investigación de Argentina Malbrán y estuvo muy interesante porque logramos que los científicos nos dieran información que no estaba muy disponible para la prensa entonces esto repercutió en que aumentamos la cobertura de un problema que es grave para la Argentina y grave para la humanidad como la resistencia a los microbianos después también hemos hecho algunas experiencias como de experimentación fueron ideas de Alejandra Folgaray y también participó Federico Cuxo que hicimos en el 2016 que se llamaron talleres praxis de reflexión para periodistas científicos para periodistas científicos que bueno nos reuníamos una vez por mes y había un tema o un paper específico que analiza la actividad misma y se debatía en el encuentro o sea es como reflexionar sobre tu propio rol todos los días en el periodismo científico después también hemos hecho distintas acciones para contribuir al debate público abiertas a la comunidad por ejemplo con el centro cultural de la ciencia que está en el barrio de Palermo en Argentina es un organismo forma parte es público se organizaron lo que se llamó las mesadas de noticias que ahí también colaboró María Eugenia Facio que ahora está en Uruguay y estas mesadas de noticias fueron como una vez por mes hacer un análisis minucioso de un tema candente en la agenda como por ejemplo que estaba en ese momento Dengue bueno entonces hacer un encuentro de periodistas y científicos para desmenuzar analizar bien las noticias y que los científicos dijeran bueno analizaran cómo fue la cobertura se hicieran críticas y también elogios después hemos tenido bastante participación en temas como por ejemplo el de vacunas desde el 2015 aproximadamente hicimos un nos parecía que en vacunas hay muchos mitos como ustedes saben hay mucha mucha circulación de información falsa en las redes sociales y también en los medios de comunicación entonces en 2015 hicimos en un centro cultural Borges de Argentina hicimos un evento público para toda la comunidad sobre donde se informó sobre los beneficios y los riesgos basados en evidencia científica entonces desde ese entonces hemos hecho diferentes acciones y una en este año por ejemplo participamos en un evento que esto nos convocó la asociación argentina de astronomía que estaba preocupado por las falsas noticias sobre el terraplanismo entonces a partir de ahí varios integrantes de nuestra red como Ana María como Federico Cuxo Matías Loewi Bruno Mazare participaron y bueno yo también en la en estos en estos encuentros para hablar y para analizar el tema de las pseudociencias en en esta región ¿no? y bueno porque además hay varios medios y por ejemplo esta imagen que estoy mostrando desde la televisión generan o muestran falsos debates sobre las vacunas sí o no cuando no hay ese debate digamos están inventando algo que no existe así que este este programa generó mucha polémica este año y tuvieron que retractarse públicamente y de hecho tuvo que intervenir la defensoría del público de medios audiovisuales que existe como organismo público en Argentina así que también en este tema de contribuir al debate público también hicimos varias actividades el año pasado nos dimos cuenta que teníamos limitaciones en el acceso a la información pública sobre los presupuestos destinados a ciencia salud pública más que nada a ciencia y tecnología entonces hicimos el año pasado un evento en el congreso de la argentina o sea en el congreso del poder legislativo donde invitamos a expertos de los de distintas en este tema de análisis del presupuesto para la ciencia y también a un representante del gobierno para que nos diera información sobre cómo buscarla y también ahí participó una organización invitamos a una organización que llama ASIG que que trabaja justamente en el monitoreo del presupuesto público eso fue una experiencia muy interesante y si ustedes quieren verla están está el video en youtube y en nuestro sitio web de la red argentina de periodismo científico y este año para redoblar un poco la apuesta en abril en nuestra reunión con Nora Bar que es nuestra presidenta actual con Bruno Mazare que es nuestra vicepresidente Adriana Schottlender nuestra secretaria Florencia Baraniño pro secretaria y bueno y más nos pusimos de acuerdo en que este año se venían las elecciones y desde nuestra asociación queríamos marcar una diferencia en poner la ciencia la salud pública la tecnología en la agenda en la agenda de la de la carrera presidencial y de alguna manera hicimos algo muy importante que fueron dos eventos dos encuentros este que estoy mostrando es el flyer del evento que fue el futuro de la ciencia los dos hicieron en el mes de septiembre pasado e invitamos a cuatro oradores que representan distintas posiciones políticas y también incluimos los incluimos con el criterio de diversidad política partidaria diversidad de género y también federalismo entonces una de las no solo tres son de Buenos Aires una de de Santa Fe así que bueno tuvimos y estos debates están también disponibles en nuestra web el otro debate fue sobre salud pública y también fue muy enriquecedor hubo temas candentes como bueno qué va a pasar con el acceso a los medicamentos caros la atención médica la atención primaria como cuando se va a dar prioridad al fortalecimiento de la atención primaria de la salud así que bueno si a ustedes les interesa pueden pueden indagar más en nuestro sitio así que bueno creo que ya estoy en hora yo les agradezco me pasé un poquito pero bueno les voy a les cedo la palabra al coordinador de este webinar y les agradezco de corazón estar ahí presentes y bueno los invito a trabajar por el periodismo científico en américa latina gracias bien muchísimas gracias valeria para tu clase también quiero agradecer a todos los que asistieron y por supuesto os esperamos todos mañana para otro webinar con otras tres clases que serían la de nadie aluna federico cucso y laura corcio viedo entonces muchísimas gracias a todos y hasta mañana un abrazo un abrazo